Este viernes 2 de julio comienza la operación especial de tráfico de verano. Se prevé que se produzcan más de 86 millones de desplazamientos durante los meses de julio y agosto, un 0,4% más que en 2009. La operación salida será del 2 al 4 de julio, mientras que también se realizarán otros dispositivos especiales del 30 de julio al 1 de agosto y del 27 al 29 de agosto, que será la operación retorno. Sin embargo, también cobra especial importancia el día 15 de este mes. El año pasado, el peor día del año, peor día en lo que se refiere a accidentes de tráfico en la carretera y a fallecidos en la carretera, el peor día del año fue justamente el 15 de agosto. Hay que destacar que además de las correspondientes medidas de seguridad, 10.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 700 más que el pasado verano, velarán por la seguridad de estos conductores. El objetivo final es seguir con el descenso en el número de fallecidos. Y es que el año pasado fueron 380 personas las que fallecieron en un accidente de tráfico durante estos meses. A pesar de todo, como decimos una y otra vez, 380 son muchos. Pero es verdad que es un número que en el verano es un número muy bueno en términos comparativos. Pretendemos este año consolidar esta cifra. Las principales causas de estos accidentes... Recordar a los ciudadanos que las causas fundamentales de los accidentes son la velocidad, son las distracciones, velocidad, distracciones, las salidas de vía en las carreteras secundarias, los trayectos cortos son especialmente delicados porque uno va más relajado, es el cinturón de seguridad y es, por supuesto, el alcohol cuando uno va a conducir. Por último, señalar que la Dirección General de Tráfico pone en marcha una campaña de comunicación especial para estos meses. El objetivo, no realizar más llamadas como estas. Con el coche, es grave, y va con los niños. En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Gobierno de España. Del 1 de enero al 30 de junio hubo 938 llamadas como estas que les acabamos de poner. Este año el número de llamadas ha descendido. Hemos pasado de 938 llamadas a 760 llamadas. Son 178 llamadas menos. Son 178 llamadas. Gracias por ver el video.